¿De qué estáis huyendo? ¿Quién dice que esté huyendo? Tal vez esté corriendo hacia algo. Buscando mi propia aventura. ¿Qué? ¿Estoy muerto? Todavía no. Nuestra visión es encontrar y devolver a la princesa. Me ofrezco voluntario. ¿Miedo a las alturas? Miedo a caerme. Pues no te caigas. ¿Has venido? ¿Parece sorprendida? Para nada. Rezo para que vuestra hija consiga bajar por ahí. ¿Y si otra cosa consigue bajar primero? Por fin en casa. ¡GIGANTES! ¡GIGANTES! Avisa a los demás reyos. ¿Lista? ¿Esos gigantes tienen algún punto débil? No muchos, no. ¿Quién eres? ¡Soy Jack! Jack el Cazagigantes. Hay algo detrás de mí, ¿verdad? Próximamente.